Música Gentlemen's como estan? Sean bienvenidos a mi canal, su canal Menis Frevences en este lunes, inicio de semana lunes 25 de febrero del año 2019, espero que estén muy bien y que hayan podido disfrutar al máximo su fin de semana y aprovecharlo también y ahora si, corre tiempo para llegar nuevamente al viernes y el día de hoy quiero enviar saludos para tres gentlemen's que siguen el canal el primero para Julián Torres Mendoza un suscriptor que está siempre al pendiente del canal y que sintoniza desde Medellín, Colombia y hasta República Dominicana también el saludo para dos fieles suscriptores gentlemen's que son Robert del Rosario y Jackson Waleski que no se pierde ninguno ninguno de los videos del canal entonces muchas gracias a ustedes tres por sintonizar, saludos desde Mexicali, México y también para todos ustedes que siempre están al pendiente de cualquier novedad aquí en su canal Menis Frevences pero yo cuando la probé la primera vez cuando la usé la primera vez realmente todo lo que había escuchado de esta fragancia que eran los tiempos bestiales una proyección exageradamente buena y una duración también de más de 8, 9, 10 horas no resultó conmigo y dije bueno a lo mejor fue el día que lo utilicé a lo mejor es mi piel y no, definitivamente no era lo que yo esperaba no era lo que yo había escuchado en los comentarios lo confirmo nuevamente el día de hoy esta fragancia no me dio más que 3 horas cuando mucho de proyección y una duración lastimosamente muy mala muy mala 6 horas se me hace mucho decir que me dio 6 horas se me hace que le estoy haciendo un gran favor a esta fragancia 6 horas así arañando llegando muy la meta muy a fuerzas boom esto que acaban de ver es una parte de mi opinión acerca de Ultra Male de Jean Paul Gaultier la versión producida por Antonio Pui pero el día de hoy y con la final de empezar a revisar todas las compras que he hecho en las últimas 2, 3 semanas en la tienda Zara Online tanto en México como en Estados Unidos me dio por usar esta que se llama Zara Gourmand Leather esta fragancia que es en una medida de 5.07 onzas o lo que es lo mismo 150 ml y en una concentración Eau de Parfum es una de las tantas fragancias que tiene la marca Zara en su catálogo esta fragancia salió al mercado en el año 2017 y no hay un perfumista en la base de datos que se adjudique la creación de esta fragancia una botella con un tipo de aplicación tratando de imitar o semejar lo que es piel pero esto básicamente es plástico en mi opinión y con un empaque simplista de plástico en donde la botella va a ser aquí adentro en este en este espacio que se ve por ahí que deja ver la botella cuando se encuentra sentada dentro de este empaque de plástico las notas que tiene en su composición esta fragancia de acuerdo a su notoriedad o potencia son las notas de tonka iris cuero limón y bergamota y aquí van nuevamente los esprayazos para reactivar el aroma de esta fragancia a estas horas de la noche y poder empezarles a hablar acerca de ella ok primero que nada quiero empezar diciéndoles que esta fragancia de Zara Gorman Leather escribe su propia historia y que en mi opinión aunque la gran mayoría de los comentarios en otros de los tantos canales de reviewers de fragancias aquí en youtube tanto en inglés como en español digan que esta se parece a la de Zara Gorman Leather las únicas notas que comparten ambas fragancias son las notas cítricas que son bergamota y limón que Zara Gorman Leather pretende ser una alternativa a una fragancia de diseñador más cara como lo es esta de Ultra Male tal vez en mi experiencia y con más de 600 fragancias que tengo en mi colección he podido olfatear de vez en cuando similitudes entre una y otra fragancia después de todo son solo una mezcla de notas que al juntarse dan tonalidades de acordes que te puede parecer a ti que ya los has olfateado previamente lo que no entiendo y no comparto es que a veces nos empeñamos en seguir comparando a una fragancia con otra y créame que hay ocasiones en las que yo también me declaro culpable de esto y hay veces que hacemos comentarios como esta fragancia es menos que esta le falta mucho a esta para acercarse a esta otra ni siquiera se acerca en los tiempos de proyección y duración etcétera 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 u otra fragancia creanme que es lamentable que la gente no vea a esta de Zara Gourmand Leather como si nunca hubiera existido esta de Ultramale eso daría como resultado reseñas más imparciales de gran utilidad para todos aquellos que buscan información acerca de alguna fragancia aquí en YouTube sacado eso de mi pecho entonces ahora si vamos a hablar acerca de Zara Gourmand Leather personalmente a mi me parece una fragancia bastante dulce y acuerada desde el primer esprayazo la nota de iris también es notoria pero se vuelve más polvosa o atalcada a medida que las notas cítricas se van desvaneciendo el secado es como un cóctel de cítricos dulces y empieza a sentirse una vibra mucho más acuerada haciéndole honor a su nombre de Gourmand Leather entonces yo te diría a ti gentlemen olvídate de la comparación con Ultra Male y solo dale a esta de Zara Gourmand Leather algo de respeto por lo que es y no por lo que debería ser así que mi opinión acerca de esta de Ultra Male como lo pudieron ver en el corto inicial esa opinión que di se la ganó esta por sus propios méritos y para mi sigue siendo la misma y no funciona tan bien o no funciona tan bien como debería y no tiene nada que ver con esta de Gourmand Leather Zara Gourmand Leather es para usarla en clima fresco frío o helado así que los inicios de la primavera como también otoño e invierno y con una temperatura que no rebase más allá de los 30 grados centígrados la van a hacer funcionar excelente y es donde vas a poder sacarle el mayor provecho posible con una proyección nada bestial de entre 4 a 5 horas en un radio de aproximadamente un metro y notoria para la gente que se acerca o pasa a tu lado también con una duración sin esforzarse tanto de 6 horas y aún en la séptima hora la puedes llegar a olfatear tú mismo cuando te mueves la ropa la camisa la playera lo que hace que Zara Gourmand Leather haga muy buen trabajo por el precio pagado por ella una fragancia que en mi opinión en un descuido pudiera llegar a ser una fragancia unisex y por qué te lo digo porque lo dulce de la nota de tonka y lo atalcado de la nota de iris le da una vibra apta para ser una fragancia que puede ser utilizada sin problemas por una mujer con esta fragancia no será necesario que te reapliques durante el día si de inicio te aplicaste lo suficiente y lo que en tu caso consideras necesario y óptimo para que funcione bien pero en caso de que quieras reavivar el aroma y la potencia de esta fragancia por un par de horas más un par de aplicaciones adicionales por ahí por eso de la quinta 5 horas y media no te vendrían nada mal viste la casual casual de oficina semiformal Gourmand Leather puede llegar a ser una muy buena opción para tu fragancia insignia de trabajo en esos meses de otoño o invierno también muy aceptable para ocasiones formales en una cena familiar en un aniversario de bodas en alguna quinceañera funciona muy bien en algo que yo llamo formal familiar y con esta si olvídate de super casual o gimnasio y en cuanto al precio pagado por esta fragancia de Gourmand Leather yo pagué por la mía una cantidad de 449 pesos en la tienda online de Zara México en resumen vamos dejando por la paz la comparación de esta de Zara Gourmand Leather con esta de Jean Paul Gaultier Ultra Male así que aplicando las técnicas que aprendí de hipnotizador gracias a John Milton siga respirando John la cabeza si ha trabado fuerte no es más ok ya que tienen su mente totalmente en blanco déjenme decirles que si quieren una fragancia riquísima acueradamente dulce muy Gourmand con un precio bastante bastante bueno para el gran tamaño de esta botella Zara Gourmand Leather es una muy buena opción que le hace honor a su nombre y es una que es excelente para adicionar a tu colección pero ya por favor dejen de compararlas ahora si despierten gentlemen un gusto que hayas estado aquí nuevamente en otro video más de esta serie mi fragancia del día espero que haya despertado y que no olvides suscribirte y darle click a la campana de notificaciones para que recibas una alerta cada que hay un nuevo video aquí en el canal la semana apenas inicia así que hay que echarle todas las ganas para salir adelante con éxito en cualquiera que sea la actividad que tú realices y ya lo sabes siga el pendiente de tu canal Menis References para más videos y recuerda que oler bien no es una opción es una necesidad así que hazlo siempre pórtate bien cuídate mucho muy buen inicio de semana y goodbye Música Música Gracias por ver el video.